Y hola chicos, estamos acá en otro videito más, soy Nick Strange, recuerden que tienen el link de esta silla gamer en la descripción, el link de la página de Gamer24horas Código de descuento Nick Strange, todo en mayúscula Y ahora sí, a lo que nos compete, salió en un crucero de Disney y mostraron una escena en la que vemos a la nueva agrupación de Vengadores luchando contra Ultron Sí, el regreso de Ultron, no sé si esta escena va a ser canon, si no va a ser canon, no la vi, todavía no sé nada al respecto bien de ella, solo sé eso nada más Así que vamos a ver qué onda, si ustedes saben más sobre esta escena, déjenla en los comentarios A ver qué onda No sé si también vuelve A ver esto Ok, Ant-Man and the Wasp La banda segura de los Vengadores Ok, el nuevo Capitán América Claramente la escena no tiene el gran CGI, se nota hasta ahí eso que se ve en mala calidad Pero, ok, es raro, es raro ver Ver esto, ver la nueva agrupación Extraño mucho a los originales, viejo Extraño a Iron Man y a Capitán América Ok Es raro, es raro verlos trabajar juntos la verdad Ok Ok Wow, Miss Marvel Menos emoción genera el personaje No sé, no sé, como que no noto esa química Ok Ok Ok, malísimo Ok, malísimo el humor Bueno, viene ahí acción Se nota Sí, sí, los efectos están bastante flojos Obviamente es un video Es una escena Donde las proyectaron en un crucero Tampoco se van a matar en los efectos especiales Ahora, esto va a ser canon Es canon Me gusta como se ven los poderes igual de Miss Marvel Se ven mejor que en la serie Ok, bien No, sí, el humor Se cae Se cae un poquito Ver a Ant-Man en Los Vengadores igual me sirve Ok Eso está piola Que ande pidiendo a los elfios Que ande con el celular O sea, ese toque juvenil Lo siento un poquito forzado Ok Utrón Es la misma voz Ok, Utrón me gusta como se ve Ok, eso fue una referencia a What If Lo de Utrón con ese poder Ok Capitana Marvel Yo Personalmente no me emociona mucho esto Porque Capitana Marvel no me cae a mí también Yo sé que a muchos sí Pero a mí No me cae también No me emociona mucho Ok, ella no se sorprende a ver a Capitana Marvel. O sea, si ella no se sorprende a ver a Capitana Marvel es porque ya la conoció. O sea que al final de Miss Marvel probablemente tengamos un cambio de Capitana Marvel. Ok, después sigue, hay que ver si se filtra lo que sigue. Pero bueno, sí, eso es un dato curioso. Miss Marvel va a conocer a Capitana Marvel probablemente al final de la serie. Probablemente, te lo tiro. No sé si esto es canon, si no es canon, repito, estoy un poco perdido. Ahora bien, si llega a ser canon, bueno, ya sabemos que Miss Marvel conoció a Capitana Marvel. Porque la saluda y ni se sorprende. Y ella supuestamente es la fanática de ella. Pero en general como que, si esto va a ser la agrupación de los Vengadores, no me estaría gustando mucho. A mí personalmente no me estaría, no me estaría, no sé, no me convence. Sinceramente no me convence. No veo mucha química entre los personajes. El humor como que también muy forzado, muy repetitivo. El que esté Miss Marvel ahí, también. Se me hace como muy fuera de lugar. Entiendo que le quieren dar ese toque juvenil a todo, pero no sé, como que no me sirve, no me sirve. Extraño. Viendo esto, extraño mucho a los Vengadores originales. Puesto a que los extraño una banda. Pero bueno, nada, ya fue, ya está. Repito, por favor, por favor déjenme en los comentarios si saben si esto va a ser canon o no. No lo sé, sinceramente no lo sé. Puede que sí, como puede que no, no lo sé. Así que déjenme en los comentarios. O si todavía no se sabe, déjenme en sus teorías. O déjenme en sus teorías de cómo se va a formar este equipo. O lo que sea, pero me gusta mucho Ant-Man and the Wasp. Fue como lo que más rescaté de todo este... Porque Falcon me cae muy bien y me gusta como el nuevo Capitán América. Pero en esta escena personalmente no me convenció mucho. Y más que nada como su química con Miss Marvel. Como que mmm... No sé, no sé, no, no... No sé, no sé, no sé. Tengo mucho miedo por dónde está yendo Marvel. Tengo mucho miedo por el rumbo que está tomando. Kevin Feige dijo que iba a irse de vacaciones con su equipo. Tipo que se iban a aislar para tener nuevas ideas para el UCM. Esperemos y roguemos que nos den cosas que nos interesan. Viejo, a Nova te pido. Nova, tráeme a Nova. Tráeme a los Cuatro Fantásticos. Tráeme a Silver Software, Doctor Doom. A Wolverine, a Deadpool. No es difícil lo que te pido. No es difícil. Arre. Bueno, nada. Nos vemos en un próximo video. Déjenme su opinión de todo esto en los comentarios. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Tienen el videíto anterior. Me pueden seguir en Twitch porque, nada, estoy empezando a streamear más seguido. Y nada, también me pueden seguir en mi Instagram. En mi Instagram personal que es Nicolás Medina-A. Y en el otro que es Nick Strange. Links en la descripción. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye.